¿Quieres conocer más el Apple Watch? Aquí verás algunos consejos útiles que se pueden aprovechar a partir de WatchOS 10. Para encender la linterna del Apple Watch desde el centro de control, presiona el botón lateral y toca el botón de la linterna. Incluso puedes deslizar el dedo hacia la izquierda para elegir entre la luz blanca continua, una luz blanca intermitente o una luz roja continua. ¡Brillante! ¿Quieres anclar un widget en la parte superior de la pila inteligente para acceder con más facilidad? Solo gira la Digital Crown, desplázate hacia abajo y mantén presionado el widget que quieras anclar. Toca el botón que permite anclarlo para que siempre aparezca cerca de la parte superior. Toca Listo cuando termines. Cuando necesites ayuda para buscar el iPhone, presiona el botón lateral para abrir el centro de control y toca el botón Sonar iPhone. También lo puedes mantener presionado para que se encienda una luz intermitente en el iPhone si necesitas más ayuda para encontrarlo. Toma una foto a distancia con el Apple Watch y el iPhone. Primero, abre la app Control de cámara en el Apple Watch y posiciona el iPhone. Luego, usa el Apple Watch como visor, encuadra la imagen y toca el botón del obturador. Tienes tres segundos antes de que se tome la foto. ¡Sonríe! Puedes ver la pantalla del Apple Watch en el iPhone con la función Duplicación de Apple Watch. En el iPhone, ve a Configuración, desplázate hacia abajo y toca Accesibilidad. Luego, desplázate hacia abajo y toca Duplicación de Apple Watch. Toca la opción para activarla y aparecerá la pantalla del Apple Watch. Puedes tocar y deslizar la pantalla del iPhone para navegar por el Apple Watch como lo harías en tu muñeca. ¿Vas a meterte al agua? Si inicias un entrenamiento de natación, el bloqueo contra agua se activará automáticamente. O bien, presiona el botón lateral para abrir el centro de control y toca el botón bloqueo contra agua para activarlo manualmente. Cuando termines, mantén presionada la Digital Crown para desactivar el bloqueo contra agua y expulsar el agua de las bocinas. ¿Tienes que hacer varias tareas simultáneas? Usa el Apple Watch para configurar varios temporizadores y dar seguimiento a lo que estás haciendo. Solo abre la app Temporizadores y elige o establece un temporizador. Luego, toca el botón Agregar en la esquina superior derecha para comenzar otro. Puedes elegir una duración de tus recientes, seleccionar una de las opciones predeterminadas o crear un temporizador personalizado. Luego toca el botón Atrás para ver todos los temporizadores activos en un solo lugar. Bien. ¿Quieres realizar una captura de pantalla en el Apple Watch? Presiona la Digital Crown y el botón lateral al mismo tiempo y la imagen se guardará en la fototeca. Si escuchas una canción y quieres saber cuál es, solo di, Oye Siri, ¿cuál es esta canción? Es esa. Puedes contestar rápidamente mensajes de texto mediante tu voz con dictado. En una conversación de mensajes, toca el campo de texto, toca el botón Dictado en la esquina inferior derecha y di en voz alta tu respuesta. La agregaré a la playlist Signo de exclamación. Luego toca el botón Enviar cuando termines de dictar. Y... Mensaje enviado. Ahora puedes probar estos consejos y explorar más de lo que puedes hacer con el Apple Watch. Para obtener más información sobre los dispositivos Apple, suscríbete a este canal o haz clic en otro video para seguir mirando. No todas las funciones están disponibles en todas las regiones, en todos los modelos o con configuración de familia. Algunas secuencias de este video se acortaron. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!